Esta es la tableta de dibujo con el color más bonito de todas las que he revisado. Tiene accesorios de colores y creo que en apariencia me gusta más que la tableta roja de Ugi. ¿Pero será lo suficientemente buena para dibujar? Hola, mi nombre es Héctor y vamos a descubrir qué tan buena es esta tableta de la marca Farmio. La Farmio Intablo es una tableta digitalizadora de dibujo que sirve para sustituir tu clásico mouse o ratón y poder interactuar con tu computadora con un lápiz donde cada punto de tu tableta todo expone un lugar en tu pantalla. La gente la usa para dibujar, editar fotografías, hacer animación, entre otras cosas. La tableta Farmio Intablo tiene dos modelos distintos, la mediana y la chica. La versión que tengo ahora mismo es la pequeña, pero que aún así es más grande que la mayoría de tabletas de dibujo de este precio. Al igual que todas las tabletas de dibujo, la Farmio Intablo no tiene funcionalidad táctil. Y necesita estar conectada a una computadora. Esta tableta tiene un costo oficial de 55 dólares en su tamaño pequeño. ¿Qué viene en la caja? Cuando abrimos la caja de la Farmio Intablo nos encontraremos con... La tableta en su bolsita. Varios manuales de uso. Un guante de dibujo. Un separador, dos adaptadores USB tipo A a USB-C y micro USB. Una base para colocar la pluma con varias puntas de repuesto y un anillo para removerlas. La pluma. Y un cable trenzado color violeta USB-C a USB-A de poco más de un metro de largo. Recuerda que puedes encontrar los enlaces de compra en la descripción. Con los cuales a mí me ayudas a seguir haciendo videos como este sin que a ti te genere ningún costo extra. Drivers e instalación. Cuando abras tu tableta nueva de Farmio, debes dirigirte al sitio web para descargar los controladores. Tengo que admitir que en este punto encontré que los controladores para Mac están un poco desactualizados. Y debes seguir varios pasos extra para poder instalarlos en tu computadora. Yo, que ya estoy acostumbrado a usar varias tabletas de dibujo, tuve que detenerme y leer muy bien los manuales de instalación de Farmio. Y creo que esto no es muy bueno. Si utilizas Windows 10, no hay nada de que preocuparte, aunque tampoco lo pude probar en una máquina con Windows 11. En los controladores puedes ajustar la presión de la pluma y la orientación de la tableta. Lo más interesante de esta tableta es que incorpora un dial circular que puedes personalizar para varias cosas. Como moverte la pantalla o cambiar el tamaño de tu pluma. Un pequeño detalle que te ayuda muchísimo para dejar de utilizar el teclado. Experiencia de uso Lo más importante al hablar de la tableta Farmio Intablo es que funciona muy bien cuando la usamos para dibujar. De hecho, me he dado cuenta que es muy extraño últimamente encontrar una tableta que no funcione bien. El control de la presión de la pluma es muy bueno. Y puedes hacer varios tipos de líneas gruesas y delgadas que además se pueden personalizar en los drivers. La superficie de la tableta se siente muy suave y no tiene textura como otras tabletas. Esto es cuestión de gustos y de hecho Pablo sí vende protectores de pantalla que además agregan un poquito de textura. Si tienes la posibilidad, te lo recomendaría muchísimo porque después de un tiempo tu tableta se puede rayar si no cambias las puntas seguido o si la tratas de forma descuidada. Así como Yosha Yemi Intos. La posición del cable en 90 grados es un detalle menor pero que nos permite usar la tableta en cualquier posición. Como por ejemplo la mano izquierda. Como sabes, yo recomiendo que a un monitor más grande es mejor usar una tableta más grande. Y a una pantalla de menor tamaño es mejor usar una tableta más pequeña. Pero como esta tableta se encuentra justo a la mitad de tamaño, creo que es buena opción si la quieres usar para las dos cosas. De hecho, no sé si la versión M de la tableta Pablo Intabo pueda ser demasiado estorbosa para un escritorio. Para eso le quiero pedir a la gente de Pablo que por favor me preste una de sus tabletas y poder hacer una comparación. Para lo que siente algo grande el tamaño de esta tableta es cuando la conectamos a un celular o un dispositivo Android. Varias veces he dicho que no recomiendo usar una tableta de dibujo con un celular. Porque no hay manera de instalar controladores o asegurar la compatibilidad con nuestros dispositivos. Pero si esto es importante para ti, la Pablo Intabo si es compatible con algunos teléfonos. Y estoy seguro que podrás hacer algo que te guste. Por último, comparando la pluma de Parvlo con otras marcas, creo que es una pluma cómoda y que funciona muy bien. Pero que no tiene la misma calidad que tiene Wion o Wacom. Aunque por el otro lado, Parvlo nos regala varios accesorios de todo tipo que otras marcas no incluyen. Puntos negativos Ahora toca mencionar algunas cosas que pueden mejorar en esta tableta. En primer lugar, como ya mencioné, podrían mejorar el proceso de instalación en Mac, que fue un poco confuso. Y en segundo lugar, creo que es algo difícil encontrar puntas de impuesto para esta tableta en sitios que no sean el portal oficial de Parvlo. Esto me preocupa porque muchos de los que vivimos en Latinoamérica nos tenemos que enfrentar con problemas de envíos a nuestros países o cobro de impuestos. Y aunque a mí en México esto sí me llegó muy bien directo de la tienda, no sé si sea así para toda América Latina. Conclusiones En general, puedo decir que esta tableta sí funciona muy bien y es una buena opción para principiantes. Su color es divertido, su precio no es tan costoso y trae buenos accesorios. Yo creo firmemente que lo más importante es el tiempo que le dedicas a seguir practicando tu dibujo. Y así podrás usar cualquier herramienta que tengas disponible. Y esto fue todo de mi parte, puedes encontrar los enlaces de mis libros y de la tableta Parvlo Intavo en la descripción. Gracias por tu tiempo, mi nombre es Enknor y seguiremos aquí hablando de otras herramientas para dibujo y para otras áreas creativas. Gracias por ver el video.